Flor Vigna, la destacada bailarina y actriz, se encuentra inmersa en un proceso de duelo tras su separación de Luciano Castro. Su decisión de afrontar el dolor sin filtros y compartirlo con el mundo revela su valentía y transparencia emocional. En una confesión pública, Vigna describió la daga clavada en su corazón como el hilo conductor de su duelo, expresando su intento de transformar ese dolor en música como una forma de transmutación emocional. El Tuku López, quien comprende el dolor de las separaciones debido a su experiencia con Sabrina Rojas, se pronunció al respecto durante una visita al programa Intrusos. Ante la preocupación por el estado emocional de Flor Vigna, López reflexionó con sinceridad, cuestionando quién puede estar bien inmediatamente después de romper un vínculo. Además, defendió la decisión de Vigna de canalizar su dolor a través de la música, reconociendo la diversidad de formas en que las personas enfrentan el duelo. López destacó la importancia de respetar el proceso creativo de cada individuo, especialmente en el caso de artistas como Vigna. También señaló la existencia de prejuicios hacia los nuevos talentos en la música, sugiriendo la necesidad de superar estas barreras. Además, el Tuku López enfatizó la importancia de mantener un enfoque positivo durante la separación, haciendo referencia a un video en el que Luciano Castro y Sabrina Rojas bailan junto a sus hijos en el cumpleaños de Castro. Este gesto, según López, demuestra la prioridad de preservar el bienestar de los hijos en momentos difíciles. En resumen, el proceso de duelo de Flor Vigna y su elección de convertir su dolor en música han generado diversas opiniones, incluida la reflexión sincera del Tuku López sobre el tema. Su apoyo a la decisión de Vigna y su llamado a superar los prejuicios en la industria musical resaltan la importancia del respeto y la comprensión en medio de las adversidades personales. Tener un vínculo de ex implica que a veces ese vínculo esté mejor o esté peor. Y eso está buenísimo también porque significa que eso va mutando y evolucionando. Pero en esta temporada, ¿la extrañaste a Sabrina? Ya te veo a vos la carita. Vos venís con una carita, tenés una semisonrisa que dice... No, pero te pregunto en serio. ¿La extrañaste a Sabrina? Sí, sí, sí. Obviamente, por supuesto. Eso, porque tenés que arrancar de ese lado, digamos, ¿no? Yo tuve dos años con Sabrina. Qué mal tengo la peluca. Dos años con Sabrina y con los chicos viviendo una historia espectacular. O sea, yo tengo solamente cosas hermosas para decir de Sabrina. De todo lo que me dio, de la posibilidad de tener una familia de... Digo, yo con los chicos tuve un vínculo muy cercano. Cuando no podía saber, lo buscaba del colegio, lo llevaba al médico, íbamos a comprar útiles juntos. Hacíamos planes juntos. Cuando yo no tuve laburo durante un año y Sabrina estaba en el teatro, yo me quedaba en la casa y esperaba que llegue. ¿Y Luciano si te puso celoso en ese sentido? No, va a ir a preguntar a Luciano, no tengo idea. Fue lindo, ¿viste que ayer estuvieron juntos? Sí, los cuatro. ¿Viste que ayer estuvieron juntos los cuatro? Porque fue el cumpleaños de Luciano. Claro, subieron a sus redes sociales después del escándalo mediático que lo hizo público Sabrina y lo que tuvo con Luciano. Se mostraron los cuatro, los dos nenes y ellos dos jugando y bailando en las redes. Eso está buenísimo. Sí, claro. Eso está espectacular. ¿Fue el cumpleaños de Luciano? Sí, fue el cumpleaños de Luciano. Ella puso... Está viejo, muy viejo. Viste que ella le da con un paño. Claro, que Luciano cumpla años y puedan estar los cuatro juntos, está buenísimo. Vos tenías buena relación con él. Yo tenía buena relación, sí, sí. Sí, a ver, no le decía... No era esa madre, obvio, sí, obvio. Y en contrapunto apareció Florvinia llorando, hizo un reel llorando diciendo que va a sacar nueva música con todo el dolor de separación. Que se fue al sur con amigos después de todo lo mal que estaba pasando. La verdad que yo le creí porque fue fuera de cámara también. ¿Quién puede estar bien fuera? No, no era separación. No, no era separación, obvio. No, y es separación y por ahí también muchos palos públicos. Por metidas de pata de ella o no. Corré. Pero no la estaba pasando bien la piba y ayer subió un video todo llorando y contando que todo ese dolor lo va a volcar al mundo de la música. Está bien. Llamó la atención, justo como dice Guido, que justo Luciano se muestra con Sabrina y ella también sube al mismo tiempo ese video. ¿Sabes qué creo yo? Y sin profundizar mucho, me parece que hay algo con Florencia y los chicos nuevos de la música, emergentes, también que hay mucho prejuicio. A mí me pasa, yo estoy con el Conejo en la obra, el Conejo la rompe toda, es espectacular y labura muy bien. Pero hay mucho prejuicio con, y este que salió en reality, y este de Gran Hermano. Me parece que Flor, si es su manera de componer, y es artista, y es su manera de, digo, y es su búsqueda, hay que respetar eso. Se dice que fue, tal vez, prematuro mostrarse los cuatro juntos en redes sociales, como hacían en los cumpleaños, vos, Sabrina, Luciano. Eso fue al principio. Porque tal vez eso, viste que, Flor lo dijo en su momento, tal vez complicó un poco el vínculo y que todo el mundo preguntase. No, yo creo que, a ver, yo creo que eso fue genuino, fue genuino, fue una búsqueda también de que los chicos entiendan que todo está peor, está buenísimo. Y después también, son otras relaciones que van mutando y evolucionando, y después, nada, yo no sé si tenía la misma gana de comer un asado de los cuatro, apenas empezamos a salir, que un año y medio después. Y se va mutando. Y eso pasa, y está bien que pase también. Capaz que lo hicimos muy temprano y sí puede ser. No, 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 ¿cuándo tiene que ser? Y también hoy me parece que a lo mejor si ustedes intentan también por ahí, sí o no, un vínculo, algo, también tener que dar explicaciones debe ser implomado. Lo que pasa es que por ahí te encontrás y bueno, están intentando y qué decís, ¿viste? Sí, estamos volviendo, no estamos volviendo. Yo respeto, le digo esto, momentos distintos, ¿en qué sentido? Vos no tenés hijos, sabre y sí. Y darle cariño, como sé que le tenés a esos dos chicos que son preciosos, es muy difícil involucrarse de vuelta con alguien que ya trae hijos y otra vez separarse y volver, o sea, cuando se toma la decisión de volver y es como con todo, hay que estar como muy seguro también de lo que uno quiere. Claro, está buenísimo lo que decir, porque mirá, a mí también me representa una responsabilidad. Por ejemplo, ir a comer con los chicos en esta semana. Lo pienso yo y digo, bueno, ¿qué pasará? Porque después no me van a ver todos los días. Obvio. Bueno, pero yo dejo que esa decisión la tome Sabri, que es la mamá. Entonces, entonces... Es que te aman los nenes. Sí, yo los amo a ellos también. Pero lo que yo digo es, si Sabrina está tomando esa decisión, ya está, para mí ya está, ¿entendés? Y si ella está segura, ya está. Y otra cosa es que, y volviendo, es que es complicado también involucrarse con todo lo que implica intentar que los niños vean que esto es normal. Claro. ¿Viste? Por ahí es como, pero mientras el fin sea ese, me parece que cualquier pifi en el medio está justificado porque es un buen fin. No sé, me parece a mí. No, está bien. Y bueno, será lo que tenga que ser. Obviamente será lo que tenga que ser. La vida es la vida. Vos ahora estás disfrutando. Yo estoy disfrutando. No, 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 no